Hola, a día de hoy vamos a armar un aro de luz de 36 centímetros con difusor curvo y con tres soportes de celulares. Bueno, lo primero que hacemos es aplicar el aro de luz. Acá tenemos tres acoples de celulares, el bracket, el cual nos va a permitir tirar 360 grados el aro de luz, el control para regular las intensidades, apagar, prender, el aro de luz. Perfecto. Bueno, lo primero que hacemos para armar es desabotar esta tuerquita y a presión poner, ¿no? A continuación enroscamos hasta el fondo. Comentarles que son de esta manera, le hacen a cualquier tipo de celular y de esa manera vamos armando nuestros tres soportes de celular. Aquí va uno. Tenemos el otro. Este aro de luz tiene opción de conectarse a puerto USB, es decir, a laptops, computadoras o también a cubito de celular con corriente. Con cubito de celular a la corriente, perdón. Este es el bracket, el cual nos va a servir para mover 360 grados el aro de luz. Bueno, el siguiente paso es de esta manera enroscar los soportes de celular que son flexibles. Se puede acomodar como quieras. Si quieres puedes usar solo uno, solo dos, de acuerdo a lo que requieras, ¿no? Acá tengo mi bracket. Ya he armado los tres soportes de celular. Lo siguiente es enroscar el bracket hasta el fondo. Y ya tenemos armado la mitad del aro de luz. A continuación vamos a armar el trípode. Acá tenemos el trípode. El primer paso es desajustar esta tuerquita. Una vez desajustada, separar las patitas de esta manera. Y a continuación, esta pieza, empujarla hacia abajo. Una vez obtenida la estabilidad, lo que tenemos que hacer es volver a asegurar. Ya tenemos el trípode. Es regulable, el trípode es metálico. Lo puedo usar para fotografía, para cámaras fotográficas. Si no está acoplado a la aro, lo bueno, tiene entrada universal. Este es el protector para transportar. Lo quitamos. Si quiero elevarlo, el mismo procedimiento. Lo elevo, lo vuelvo a ajustar. Su altura máxima es de 2 metros con 10 centímetros. La mínima es 50 centímetros. Y puedes usarlo de acuerdo a lo que requieras, ¿no? El siguiente paso es acoplar el aro de luz al trípode. De esta manera, vamos acoplando, girando, hasta que llegue a su posición, ¿no? No tiene que moverse, tiene que ser hasta el fondo que lo ajustemos. Seguimos, continuamos, creo que ya está. Perfecto. Una vez armado el aro de luz, el bracket nos va a permitir usarlo de esta manera. O, también, si requerimos, lo podemos utilizar de costado. Nos permite hacer un movimiento a 360 grados. Si quiero filmar así, puedo hacerlo, ¿no? Tiene tres soportes de celular. Y a continuación les voy a mostrar la luz, ¿no? Este es mi cubito de celular. Acoplo. El siguiente paso sería... Enchufarlo. Lo enchufamos. Amarilla, blanca, mixta. Desde el más fuerte, hasta el más bajito. En todos los tipos de luz tiene distintos niveles, ¿no? La ventana de este aro de luz es que podemos usarlo en la corriente o en la computadora o laptop. Si vamos al exterior y no tenemos corriente, tranquilamente lo utilizamos con la laptop. Esa es la ventaja, ¿no? Les voy a mostrar cómo ha quedado y eso sería todo. Espero que les haya ayudado el video. Gracias. Así ha quedado la hora de luz. Su altura máxima es 2 metros con 10 centímetros. Puede ser mediano, chiquito. Su altura mínima es 50 centímetros. Hasta el próximo video. Gracias a todos. Gracias.